¿Usa? Sí, sí Pues ahora salió ya más de uno, ¿no? Hombre, ya van, no sé si 20 personas Están participando en el sorteo de la bici Pero es que tienes que pagar La suscripción a Lonely Y luego 10 euros para participar en el sorteo O sea que hay que invertir, vamos Pero bueno, se van a llevar una bici eléctrica De 5.000 euros Mi pobre moto Es cuajeringada ¿Eso que te ha dado por la moto ahora? No me ha dado ahora, por la moto No, por favor Me saqué el carnet con 21 años Lo que pasa es que me quedé embarazada Ah, vale, vale Mi ex marido tenía una 450 Y claro, como tenía el carnet La estuve probando Y yo ya me había quedado con esas sensaciones maravillosas De descenso para arriba Y descenso para abajo Con la moto Y siempre he querido Lo que pasa es que por unas cosas o por otras Con la cría y todo eso Pero ahora que mi cría tiene 14 años Va a tener ella también una moto ¡Suscríbete al canal! 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 me da igual yo pienso que no pasa nada por contar los planes y las cosas si lo haces tú con alegría, con cariño y con ilusión no pasa nada si que la gente no vea el trabajazo que es todo lo que conlleva, pues allá a ellos el valor te lo das tú mismo el autoconcepto el yaku? el yaku, si David es mi amigo no pasa nada no ha salido porque hemos estado con gripe todos tú también la has pillado, no? si, pero yo la pillé yo creo que la pillé la covid si, entre covid gripe A y la gripe europea como me encantan las cosas de la moto y de la bici me huelen loca este es para el TikTok y para el Instagram en vertical aunque luego también lo subo a Youtube que me ha dado el formato que se espabilen los de Youtube poniendo el formato vertical también bonito ¿qué estás poniendo? ¿o aire? no, eso hace el vacío y lo llena de aceite y el vacío lo que no me van a dejar es echar hormigón pero la tierra si puede hacer un movimiento de tierras que quiera porque es de es rústico es terreno rústico y da gusto eso como lo reclame sabes que pero bueno como yo tengo las facturas de todo todo en regla todo bien el 47% es lo que se paga y yo me hago la idea de que no me puedo gastar más del 53% y ya está no creo que llegue un año a la moto no sé si porque le he metido 70 pero me da un paseo más bueno con el sol que ha hecho he venido por las carreteras que me sé de la bici junta el retén si no sé si cambiártelo es que está muy bueno no va a dar mi corpillo si es que estoy aprendiendo todavía por eso es importante bajar las tensiones porque si no es que no a mi hija sí que le va a quedar bien la moto ahora que mi hija es un poquito más grande que yo patas largas ¿cuánto mides? yo mido 1,63 y mi hija mide 1,72 si me va a llevar por los dos pies pero de puntillas llego ya de puntillas ah pues entonces sí vale sí que da un trabajo ¿no? vale yo ya me he perdido lleva su farina los materiales encima los albañiles te dan todo el precio sin la mano de obra o sin los materiales siempre hay sorpresas siempre siempre hay所有 siempre con el material siempre ha faltado eso siempre arte siempre Y ya está. No te dura ninguno. Mira que bien. Y así protege la arquilla. Si rotas, te va a costar menos funcionar con ella. Sí, la verdad que probé la del Burri en una zona bastante técnica de roca, suelta. Y subí con la suya, con la mía no subía ni para atrás. Por eso te digo que al ser más ligera... Sí, a mí me dicen la 4 peos, la que tengo yo. La 4 peos. Pues con esa te va a ver más fácil. Y lo bueno es que la nueva trae otras suspensiones y sí que se pueden modificar más que estas. Se pueden poner mucho más suave y tal. Es que esta tortilla es de las peores que hay. No me digas eso. Sí. No me lo voy a creer que llegue mejor al suelo. Voy a ser feliz. Es que me meten por cada sitio que para mí es que es un embarque, eh. O sea, sufro. Sí, me viene gente que mide 1.70 y le pasa lo mismo. Este problema es... Este problema es bastante común. Es que no hay talla de moto. Claro. Sí, a veces me gustaría pillar una pitbike porque si son igual de potentes, ¿sabes? De 2.50 también, algunas hay. Sí, pero nada. No sé. Como llevar una 26-29. Ya está casi, ¿no? Sí. Y que no hablo, ¿no? Seria. Y que no hablo, ¿eh? Te va a doler la cabeza. Así que voy a probar la moto que las extensiones bajadas tienen opción. A ver. No lo noto. No lo noto. ¿No? No lo noto. Nada. No, porque he hecho la prueba antes en los semáforos... No, no. Mucho no. Todavía no. ¿Ya lo vas a girar? Sí. Vamos a quitar un poco de precarca. Y de delante sí se nota. O sea, de delante ya sigue en él. Sí. Eso seguro. Si no entra en el... En el caballete. En el caballete no entra. Guau, lo voy a notar. No lo noto. Es que yo no lo grabo todo, pero sí que subo todo lo que grabo. Es en plan reality, ¿sabes? Si no lo noto, te lo digo. Sí, sí, lo noto. A ver. ¿Mejor? Hombre, un poquito mejor, sí. Pero... ¿Está la suspensión más blanda o...? Un poquito más, sí. Lo que pasa es que al estar nueva, al estar con el aceite nuevo, hasta que no la ruede, que se caliente... Cuando la caliente un poco, soltará más. Hombre, llego con los dos pies al suelo, pero... exagerado no lo noto. Es que son tres centímetros lo que hemos sacado. Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. A ver, no lo noto exagerado. Exagerado no lo noto. Sí. No, hombre, es que no se puede hacer milagros, ¿no? No, si no puedo abrirlo y quitarlo un poquito más. Quita todo lo que puedas. Sí, quita más. Por favor, sí. ¿Por qué? Porque si le quitamos de más, deja de trabajar bien la situación, ¿o qué? No, lo que pasa es que va a pegar por todo sitio. Cuando pilles cualquier escalón... Sí, pero no creo... Pero llevo el protector, ¿no? La service este. Sí, sí, claro, hombre, le puedes dar, pero es que le va a dar demasiado. Ay, pero ¿la tienes que montar? Solo este. ¿La has subido? Sí. Para compensar ese... lo que vamos a quitar de atrás. Ok. Pues casi el doble de trabajo. Ya está. Eso lo pones rápido, el amortiguador. Sí. Pues le quiero poner el mousse a las ruedas. Porque van mis amigos con súper poca presión. Sí. Sí, el mousse cuando ya lo llevo usado, se queda súper blandito. Y mejor un punto la atracción. Y así da miedo pinchar también. Si pincho me quedo ahí tirada. Sí. O me puedes seguir, pero... Que no de esta luna quieres de fondo. Correcto. No te fijas tú que si sigues se te sale de la... Y encima me la llevo vestida. De la llanta. De la llanta. Sí. Se notará un poquito más... Échate un pelín más adelante. Ahí. Eso es otra. Mis amigos no me corrigen la postura de la moto, eh. Bueno. Un poco más adelante estoy más alta. Eh... Aquí estoy más baja. Sí. ¿No? ¿Cuál es el punto más bajo? Un pelín más adelante, sí. Pero por ahí. La nota mejor ahora. Pues sigues igual. Se le dará después, ¿no? ¿O qué? Yo llego con el pie... Tú... Pues tendré que crecer. No, sí. No, no. No es porque... No me quejo. Lo que pasa es que, claro, yo quiero llegar al suelo como en la bici con la tija telescópica. Es muy complicado. Estoy acostumbrada a la tija telescópica. Mal acostumbrada a la tija telescópica. Ni siquiera me había fijado en el color morado que tiene aquí mi moto. ¿Esto? No, no me había fijado. Lo acabo de... De ver. Yo creo que está demasiado baja ya. ¿Demasiado? Sí. No pasa nada. No te preocupes. No te preocupes. Yo baja. Sí, mira. No llega ni la pata. Claro. ¿Se cae para el otro lado? Claro. ¿Entonces tengo que poner la pata más baja? Sí. Eso también hay que sacar y creo que se puede cortar. Hay una más baja que es de la supermoda. Tendrás que pedir. Ya lo he liado, barda. La vez que te he dicho, digo... Te ves casi igual que antes. Pero estás mucho más baja. Sí, no se nota. A la hora de poner la pata se nota un montón. Lo que pasa es que el problema del asiento lo que hace es abrirte las piernas también y te quita un poco. Sí. Y más cuando voy con toda la equipación. Ahora voy con mallas y voy más cómoda, pero... Es que nadie sabe lo duro que es lo que hacemos, eh. Y lo peligroso. Yo necesito cada milímetro. No. No. No.